También en otro tema, desde el 1 al 12 de diciembre, se va a realizar ya desde Lima, Perú, la vigésima conferencia de las partes de la Convención de Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. La delegación ecuatoriana está encabezada por la ministra del Ambiente, Lorena Tapia, junto a un equipo técnico que formarán parte de las negociaciones relacionadas con la plataforma de Durban, que también es un nuevo acuerdo climático para el 2015. Además, analizan otros puntos como el financiamiento climático y reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques.